El peronismo te quería burro, pero hicieron el peor recorte del presupuesto educativo de la historia. Mandaron a los científicos a vender libros para llegar a fin de mes y ahora emprendieron una guerra sin cuartel contra las universidades. Decían que los gremios te querían adoctrinar en las aulas, pero ahora le pagan a un ejército de trolls con cargos jerárquicos y sueldos de 3 o 4 millones de pesos para decirle a la gente en las redes sociales lo que tiene que pensar y para insultar adelante de todos, todos los días, a personas públicas que disienten con lo que dice el que ocupa circunstancialmente la presidencia de la nación. Decían que los otros usaban el Estado con fines partidarios y terminan poniendo este mensaje en los altoparlantes del tren en vísperas de una medida de fuerza como la de hoy. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los criminalistas Moyano y Miró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134. Este mismo mensaje nos llegó a todos los que tenemos Mi Argentina a nuestros celulares. Mi Argentina es una aplicación en donde uno puede tener el documento, donde uno puede tener el registro de conducir, donde uno puede tener distintos certificados de vacunación o de trámites que se hacen en distintas circunstancias. Y ahí te llegaba una notificación escrita, que a Mauro incluso lo asustó, a nuestro operador, que decía esto. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Miró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Y después la misma invitación que en el mensaje de audio que sonó en las estaciones. Una especie de remix bananero del If you see something, say something. Que era el mensaje que apareció apenas los atentados terroristas en Estados Unidos, como una forma de control social muy asfixiante, en la cual le decían a la gente esto, una generalidad. Si ves algo, decí algo. Una forma de conseguir que cualquiera denuncie cualquier cosa que considere rara en cualquier circunstancia. Bueno, ayer, cuando esto empezó a salir de los parlantes, mucha gente, entre las que me incluyo, se asustó por la deriva autoritaria que está tomando este gobierno. Porque no solamente señala a dos personas, a dos gremialistas en este caso, porque son dos ciudadanos, dos civiles, que están en este caso liderando dos de los gremios que paran hoy, sino que además lo hace desde la plataforma del Estado, desde un parlante que es de la estación de tren que pertenece al Ministerio de Transporte, al Estado, y también desde la plataforma Mi Argentina. Para defenderse, ayer los simpatizantes de la ultraderecha recordaron un cartel que apareció en plena campaña durante el gobierno anterior, en octubre, hace exactamente un año, cuando se acercaba la primera vuelta electoral. Era un cartel que aparecía en los televisores de las estaciones de tren que decía, boleto con Massa, boleto con Milley, boleto con Bullrich. El cartel decía que el boleto costaba 57 pesos con Massa, que iba a costar 1100 con Milley y que iba a costar 1100 con Bullrich. Algo en lo cual, en el caso de la hipótesis de que iba a pasar con el boleto si ganaba Milley, terminó de algún modo teniendo razón. No llegó a 1100 todavía, pero está ahí. Ahora, lo que invitaba ese cartel a hacer era votar por Massa. Algo que también era usar los resortes del Estado partidariamente. Escuchá cómo lo analizaban en aquel momento Guillermo Lobo y compañía en TN. Este cartel le pertenece a todos los ciudadanos argentinos. No es solamente del peronismo o el kirchnerismo. Me estoy mirando con esta cara porque estoy como sorprendida de... Esto tiene que haber una... Estoy prácticamente segura que hay una regulación que prohíbe utilizar con fines de campaña... Es muy interesante la discusión que plantea porque uno se escandaliza en general ante el adoctrinamiento ajeno, ante el adoctrinamiento de ideas que no son las suyas. Uno se escandaliza cuando alguien hace uso partidario del Estado para propalar ideas que no son las suyas. Cuando son las suyas, bueno, no se escandaliza tanto. En TN no apareció este mismo comentario ni este mismo diálogo que acabamos de escuchar frente a lo que hizo el gobierno ayer. Pero a nosotros tampoco nos corrió el mismo frío por la espalda que nos corrió ayer cuando Massa hizo eso que no debió hacer, si bien lo firmaban los gremios del transporte, era Massa, que a su vez tiene muy buena relación con los gremios del transporte y que en ese momento manejaba todo el gobierno pero ya venía manejando todos los medios de transporte desde el principio de la gestión del frente de todos. Bueno, no nos corrió el mismo frío por la espalda. Por eso es interesante analizar similitudes y diferencias y tratar de entender qué es lo que está haciendo mal Milley cuando hace este uso partidario del Estado. Esta mañana conversé fortuitamente con Nicolás Inigo Carrera, uno de los historiadores más importantes de la Argentina, un historiador marxista que llegó a investigador principal del CONICET, lo más capo que se puede ser a nivel académico en el país. Me decía que no recordaba un caso de un Estado que tan burdamente haya representado el interés de una clase contra otra, que lo haya exhibido de esta manera. Me decía que quizás la libertadora lo hizo así, pero en general incluso las dictaduras por lo general pretendían estar defendiendo el interés general, el interés de todos, no el interés de unos contra otros. Es muy raro encontrar en la historia argentina y se acordaba del caso de Alfonsín contra Ubaldini. Alfonsín en un discurso le dice mantequita y llorón a Ubaldini. Y de esa manera lo elige como adversario. Ubaldini le responde, el llanto es un sentimiento, pero la traición es otra cosa. Le responde, se da un esgrima verbal entre ellos. Y uno podría decir, ok, Alfonsín nadie le va a discutir sus convicciones democráticas, estaba discutiendo una cuestión económica con gremialistas, igual que Milley está discutiendo ahora una cuestión económica con gremialistas. La diferencia sería que el ajuste que efectuó Milley sobre los laburantes es muchísimo más feroz que el que estaba Alfonsín tratando de hacer en el medio de un tembladeral económico que había heredado de la dictadura. Ahora, lo de no te dejan trabajar los sindicalistas es viejísimo. Lo hacían las dictaduras para desprestigiar los sindicatos, lo hicieron todos los gobiernos de derecha para tratar de desmantelar algo que es una anomalía en el mundo, que es la fuerza que tiene el sindicalismo argentino. ¿Y qué es lo que hace? Esto lo dice Joe Biden. Lo que hace que tengamos una clase media tan potente, porque la clase media es hija de los buenos sueldos que consiguen los sindicatos para los trabajadores que ascienden socialmente. El sindicalismo también hizo lo suyo para hacerle el caldo gordo a ese desprestigio, porque muchos sindicalistas trabajaron para enriquecerse y terminaron representando intereses que no eran los de quienes decían representar. Pero lo que me destaca esta conversación con Inigo Carrera es algo que se pone muy de manifiesto en este mensaje, que es ese carácter de clase, ese interés, a quién está señalando, para qué y en defensa de quién el gobierno cuando hace este uso partidario inadmisible de los resortes del Estado. El Estado hoy está señalando a personas puntuales, está usando la tecnología para hacerlo, está llegando al celular de cada uno de nosotros con un mensaje aprovechando una aplicación que nos bajamos para tener un documento y ahí está dando un pasito más en el avasallamiento autoritario de la democracia y del Estado argentino. Pero lo que me subraya para mí muy correctamente y de modo muy interesante este historiador esta mañana es que de algún modo todo Estado es una dictadura. De algún modo todo Estado intenta generar un orden de cosas en una sociedad y te invita más o te invita menos a participar de sus decisiones. Entonces en una democracia formal occidental como las que conocemos nosotros te invita a votar cada dos años, te dice que va a tener en cuenta tu bienestar, que te va a dar servicios, que se come, se cura, se educa, como decía Alfonsín. Después esas promesas pueden estar cumplidas o no. En otros casos prometen menos, en otros casos dicen yo te voy a garantizar bienestar pero no pidas votar quien encabeza el Estado directamente con el voto universal en un día determinado. Como hace China. A China, fíjense, Milei la criticaba por autoritaria y en China, yo les comenté, lo que a mí me pareció algo asfixiante es el control social que implica el uso de la tecnología. El reconocimiento facial, los mensajes, el uso de aplicaciones del Estado para tener permisos para distintas cosas. ¿Cuánto falta para que Milei haga eso acá? Porque eso es lo preocupante. ¿Cuánto falta si ya usan la ingeniería social de las redes sociales para intervenir en el debate público, para neutralizar, para que no se quiera meter alguien que se mete en la discusión? Si ya usan las aplicaciones del Estado para bajarte línea y decirte que los sindicalistas son malos, que te quieren cagar, cuando ellos te acaban de robar una cuarta parte del sueldo con una devaluación tremenda, mientras le hacían ganar el 50% en dólares a los inversores en bonos, bueno, ¿cuánto falta para que esa deriva autoritaria tome forma? Acá en Argentina se conoce mucho el libro 1984 de Orwell y esto que hizo el gobierno a propósito de este paro se parece mucho al gran hermano que les hablaba a los habitantes de ese país imaginario que en 1984 describe Orwell como absolutamente asfixiante y totalitario en una parodia, en una advertencia sobre la deriva que podían tomar los sistemas soviéticos. Ahora, esto es además de asfixiante y además de protototalitario es algo que defiende a unos en contra de otros y es de algún modo la forma que tiene Milay de hacer todo lo que él decía que hacían los otros así como terminó apropiándose de recursos del Estado, comprando cafeteras de lujo de 3 millones de pesos en reparticiones como la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social que tendría que repartir los alimentos que no reparte. Bueno, así como se apropiaron del Estado, nombran familiares por todos lados y hacen exactamente lo que decían que hacían los otros a quienes ellos venían a desbancar, dicen como los monarcas absolutistas de antes de la Revolución Francesa que el Estado son ellos. Es distinto por su carácter de clase a la frase de el Estado soy yo de aquel Luis que terminó justamente en la guillotina. El Estado soy yo ahora es un remix, es el Estado somos nosotros, es Milay, es Galperín, es Paolo Roca y es toda una patota de magnates que se la están quedando todas mientras a vos encima te mandan mensajitos al celular diciéndote que la culpa la tienen otros. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.